Bueno, lo primero, ¿cómo llegó Madre a ti y qué fue lo que te atrapó del proyecto? Bueno, de repente me llegó el guión, me lo leí, me atrapó, me fascinó por lo atípica que era la historia, por lo sorprendente, porque conocía el corto y me desequilibró totalmente. Decir, bueno, después de este corto viene este largo. Me parecía un reto súper interesante intentar desarrollar esa historia corta de esta manera. Luego, el que estaba detrás de este proyecto era Rodrigo Sorogoy, un director que me apetecía mucho y que admiraba mucho. Digo, esto es, bueno, alucinante. Y ya la tercera cosa es que el personaje me gustaba mucho. Me apetecía yo viniendo de hacer personajes muy oscuros, muy turbios, con malas intenciones, de repente hacer un tipo que es un bonachón, un tío paciente, que está volcado en su chica. Luego también tiene un giro, porque no es todo lo, oro todo lo que reluce, ¿no? Tiene un giro interesante en el que de repente ya no deja, ya deja de ser ese tipo tan paciente y tal y se empieza a poner nervioso y tiene ese lado, ¿no? Que también es muy humano. Con lo cual lo entendía y me apetecía trabajar todo ese desarrollo. Por lo que yo he visto de tu filmografía, la naturalidad siempre está ahí. O sea, a mí me fascina que siempre es súper natural lo que haces. Y en las películas de Sorogoyen es súper importante también, esa naturalidad. Él la busca mucho. ¿Cómo se construye eso desde el otro lado? Bueno, yo es lo que pretendo siempre, intentar ser natural. Gracias por decírmelo. Ojalá siempre consiga estarlo. Hay momentos que dices, no, ahora estoy engañando, aquí esto no cuela. Pero yo intento ser honesto siempre en mi trabajo y es el objetivo número uno. Y si no, no me lo perdono. Si no estoy de verdad como yo quisiera estar de verdad y que sea creíble, pues me da rabia, ¿no? Siempre cuando trabajas con un director así, con una compañera como Marta o con Jules, que son actores que te dan una réplica, que te miran y te escuchan y es de verdad, esto es mucho más fácil, ¿no? También porque si no tienes que hacer como un ejercicio doble, ¿no? En este caso, un director como Rui, que siempre te da juegos y propuestas diferentes en cada toma, pues también te sirve para ir evolucionando y cambiando cosas, ¿no? Me ha parecido una película súper valiente, incómoda a veces, y que sobre todo te invita a reflexionar. O sea, a mí me costó mucho, después de salir del cine, como salir de la película. Estuve como una hora ahí dándole vueltas. ¿Qué te gustaría a ti que el espectador sacara de la película y qué has sacado tú personalmente? Lo que me gusta de esta película es que no te da respuestas claras. O sea, no te dice esto es así y tú tienes que creer en ello o no. O sea, cada uno se hace su película un poco porque es suficientemente abierta, suficientemente ambigua como para que cada uno saque sus conclusiones. Me gustaría que el espectador reflexionase y tuviese ganas de salir debatiendo de por qué esto es así y por qué es asá, ¿no? En general, los pases que hemos hecho de la película, estoy viendo eso, que suscita muchas inquietudes en el espectador. Entonces, digo, eso es bueno. Yo creo que vamos bien por ahí. Yo creo que otra cosa, y ya para terminar, y te dejo que disfrutes del preestreno, es que Elena, el personaje de Elena, nos enseña mucho desde el principio al final de la película. ¿Tú qué has aprendido de ella? Yo lo que aprendo del personaje de Elena es que es una mujer que estaba desahuciada, que estaba enterrada en vida, que era como un zombie, un fantasma que deambulaba por ahí y que de repente descubre de una manera poco convencional de conectarse con la vida y con el amor, ¿no? Y eso es como una lección de tolerancia, de comprensión, de, vamos a ver, de hablar de emociones, relaciones diferentes a lo que se entiende, ¿no? No, socialmente se entiende, ¿no? Ahí la sociedad aún está muy poco preparada a entender según qué tipo de relaciones atípicas, ¿no? Incluso es lícito de juzgarlas y decir, bueno, esto no debe ser así, ¿no? Porque hay cosas que políticamente no son correctas. Pero bueno, ahí se plantea ese dilema moral, ¿no? Genial, pues con eso nos quedamos y con muchas ganas de volver a verla en mi caso y de que todo el mundo vaya a los cines. Muchas gracias, Alex. Gracias. A vosotros. Gracias.